...igualmente tengo un conjunto de oficiales, militares venezolanos... ...profesionales también, surgidos en otras academias militares... ...con una hoja de servicio impecable. Fueron llamadas a sus familias para atemorizar a sus esposas y a sus familias. Desde la Embajada de Estados Unidos. ¿Qué país puede aguantar que la Embajada de Estados Unidos llame a las esposas, a los familiares... ...de los oficiales de ese país para decirles, vamos a sancionar a la familia? Y no solamente, bueno, las sanciones esas estúpidas que ellos hacen, que es quitarle la visa. Estúpido. Pero no se trata solamente de la estupidez de quitar la visa. Va más allá. La intención, la agresión. Todos son oficiales de primera línea de nuestra patria.